¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Te has comprado champán? Esta noche hay que celebrar, ya te lo he dicho. ¿No podemos cenar una noche, aunque sea la primera, los tres juntos? Esto en verano va a volar, ¿eh? Si estás tranquilo, tus chivas están bien. Si no, se mueren. Por favor, no quiero verme la cara. Vamos a ir fuera. Me voy a salir con la capucha en la cabeza. Te voy, Rosa. Dale. Saca las tarjetas de crédito y apunta los números. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! No negocio. Pero si te veo hablar con alguien, pides ayuda o haces alguna tontería. Te llamo por teléfono. ¡Vebre a ser alguien, vieja! No. Perdona que le moleste tan tarde, pero me han llamado quejándose por los ruidos. Siento mucho haber molestado a los vecinos. Porque nosotros... Porque nosotros... No. 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 No.